Eso, eso, claro, diviértanse, ah, diviértanse mientras que yo me muero en esta silla Esto fue lo que yo hice Ya sé quién eres Ya sé quién eres Espera, 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 tampoco me vas a correr Ya, ya sé perfectamente quién eres Fernanda Yo sé que hace tiempo decimos que lo nuestro se terminó Pero quiero que sepas que, que yo no te he podido olvidar Sé perfectamente que, que tú estás con el paparulo ese y que, que yo estoy con Andrea Puede que estemos bien con ellos también, pero ¿No te has puesto a pensar qué pasaría si tú y yo volviéramos? Quizás ahora sí podríamos luchar contra tu familia O quizás ya no me alejen de tu lado Fernanda Lo que yo siento por ti No lo he sentido jamás No lo he sentido por nadie Ni lo sentiré por nadie Puede que, que hagamos infelices a un par de personas Lo sé Pero si es por nuestra felicidad Ah, si es por nuestra felicidad Quizás sí valga la pena Fernanda ¿Por qué no nos damos Otra oportunidad? Tranquila, no No tienes que responderme ahora Pero es que te tengo tan cerca que Que me dan ganas Fernanda ¿Por qué mejor no, no te quito la cabeza y, y así puedo sentir tus labios? Todo lo que dijo fue tan... ¡ carbonate! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina